Precisamente eso es lo que nos tiene en este momento aquí congregados en todo el país, los incumplimientos que ha tenido el gobierno nacional desde el ministerio de Juan Camilo Restrepo y que a la fecha han sido compromisos que no se han cumplido por parte del ministerio y del mismo gobierno nacional. En el momento no ha habido acercamiento con el gobierno, bueno, particularmente tuve la oportunidad de hablar con el señor ministro de Agricultura antenoche, tocamos algo superficialmente del paro, él simplemente pues espera que se tomen decisiones en torno a esta movilización a este paro nacional y podamos de pronto llegar a una mesa de acuerdo con él. A ver, la idea es que esto llame la atención de la ciudadanía colombiana, de todos los habitantes. La lógica es que debe haber un diálogo entre nosotros, los representantes del sector agropecuario y el ministro de Agricultura para plantearle de una manera directa cuál es la problemática del sector agropecuario en general.